No se necesitan años de campañas, 6 temporadas y una película para contar una historia legendaria. Y hoy vamos a conocer este juego, que en tan solo un par de horas nos ayuda a vivir aventuras maravillosas. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabernilero de la Taverna de Raul y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. Además vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una estrella para empezar tu constelación. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código Tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Leyenda es un juego de rol argentino creado para jugar one shots de muchos géneros narrativos. Esto se debe a que no hay un setting específico, sino que el libro nos propone diferentes escenarios que van a ser el marco donde vamos a contar nuestras historias. Son disparadores de aventura que contienen todo lo que necesitas para jugarlo. La estructura es bien simple de entender, pero lo suficientemente profunda como para que nuestro one shot llegue a lo épico bien rápido. Tenemos una explicación breve sobre de qué se trata. Luego los valores que nos van a dar el contexto y finalmente la premisa. Una pregunta que los va a guiar durante el juego. Luego vamos a los trasfondos para jugadores, que son específicos del escenario. Tienen que elegir uno y anotar en su hoja todo lo que incluya. Estos trasfondos van a permitir que cada personaje se incorpore al escenario que vayan a jugar con una introducción de cómo el trasfondo interactúa con el contexto. Después vamos a las cuatro capacidades. Consenso, práctica, ritual y violencia. Cada una de estas va a tener un dado escrito a su derecha que vamos a tirar cuando tengamos una prueba. Pero también funcionan como sistema de salud. Algo sumamente interesante son los tipos de intención. En el momento que hagamos una tirada, tenemos que decidir nuestra intención y con qué capacidad vamos a hacerla. Este detalle ayuda muchísimo a que la mesa entienda al personaje. Además, a medida que falles, vas a aprender y con suerte tirar mejor en el futuro. Lo siguiente en la lista es elegir un origen y un rasgo legendario. Cada uno de estos son únicos para el trasfondo que vamos a jugar. El origen te ayuda con el roleo de tu personaje. Teniendo un poco más de contexto cuando conozcas NPCs durante el juego. El rasgo legendario es una habilidad que tu personaje va a poder usar como Las estrellas te muestran el camino. O podés discernir emociones de otras personas. Lo único que nos falta para terminar un personaje es la motivación y las relaciones. La primera es algo que ayuda a tu personaje a seguir adelante y lo guíe en sus momentos de incertidumbre. La segunda te permite involucrar al personaje de otra persona en tu hoja y que se conozcan de alguna manera. Ayudando a que el grupo esté armado un poquito más desde el principio. Hay otros detalles para desarrollar que van a encontrar en el libro. Pero algo que no me gustaría dejar de mencionar es que algunos rasgos legendarios dicen cosas como ¿Crees que podrías hacerlo también si alguien te las describe? Esta es una de las múltiples formas con las cuales nos presentan al coro. Uno de los detalles más divertidos que nos trae leyenda es un tercer rol en la mesa llamado coro. Es decir, comúnmente tenemos narrador y jugadores. El coro hace referencia a la audiencia de la escena, que pueden ser los demás jugadores cuyos personajes están durmiendo, o la gente que esté presente en la reunión, videollamada o chat de stream y quieran agregar elementos en la historia sin tener personajes. ¡Dale con la silla! Este nuevo rol tiene una gran libertad a la hora de participar. Pueden usar NPCs, recordar los detalles a los personajes, sugerir cambios en la narrativa, o simplemente comentar sobre las acciones de los personajes para hacer chistes. Es un elemento muy divertido que le da espacio en la historia a personas que tal vez llegaron tarde, o no se animen, o quieran ver un rato antes de sentarse a jugar. Si bien el coro disfruta de un lugar alejado de las reglas, esto no lo quita de respetar las herramientas de seguridad. Como siempre recomendamos, busquen la manera de que la reunión sea amena para que pasarla bien sea el principal objetivo. Tenemos más consejos y reglas relacionados con las pruebas de dados y el coro. Pero quiero hablar de la narración. El juego nos trae un pequeño sistema narrativo ordenado por escenas, actos, interludio y epílogo. Una separación que nos ayuda a resolver el juego en un one shot. Las escenas son situaciones por las cuales van a pasar los personajes. Sean simples, como una charla en un balcón de una fiesta elegante, o persecuciones en el espacio en naves. Los actos son conjuntos de una o más escenas que van a englobar conflictos dramáticos grandes dentro de la historia. El interludio es la pausa para relajar, ir a comer o cualquier otra cosa. Lo genial de esto es que se puede seguir jugando. Mientras charlan con el coro, pueden sugerir nuevos interrogantes o intereses. Así que aprovechenlo. Finalmente tenemos el epílogo, que sucede cuando se responde a la premisa del escenario y le da un fin a esta leyenda. El libro nos trae cuatro escenarios completos para jugar. Regreso inesperado. Las consecuencias de una antigua guerra en el mar hacen neco en el presente y el trono está vacío. Vida nueva. La supervivencia de una colonia en el futuro está siendo amenazada. Velo de hielo. Las cortes elementales entran en conflicto cuando falla un intento de asesinato. Y por último, dueños del destino. Conquistadores y conquistados luchan por el destino de la gente. Debido a cómo hay que ir eligiendo qué va a estar presente o no en la historia, y la imposible de calcular influencia del coro, leyenda tiene una capacidad de rejugabilidad increíble con los escenarios. Pero no es todo. También hay proto escenarios, incompletos, con los cuales vamos a tener más libertad de jugarlos como quieras. Y claro que sí, también hay una guía de cómo crear nuestros propios escenarios. Como dije antes, el libro tiene muchas más cosas como el dado legendario, el subletoce modificado que nos va a ayudar con los rasgos legendarios, y otras modificaciones a las tiradas. Pero me encantaría remarcar el nivel de detalle y el hermoso arte que porta este manual. Debido a que no hay un setting específico, vamos a tener dibujos de guerreros tribales, naves espaciales, monstruos titánicos y cortes victorianas, entre otros, que van a inspirarnos durante todo el juego. Otro detalle que nos ayuda con la imaginación son todas las frases de múltiples autores que están escondidas en las páginas del libro dándonos pequeñas pistas de narración. Leyenda me sorprendió para bien. Debido al auge de las partidas online, el coro era algo que más o menos existía, pero no tenía nombre definitivo o mecánicas marcadas. Y este juego rompe con eso. Las reglas son fáciles de explicar y aprender. La estructura narrativa nos ayuda a organizar partidas muy muy rápido, haciéndolo un gran juego para one shots. Y no solo eso, también puede darte un guiño sobre cómo ayudar a organizar tu propia campaña. Si les gustó este video, dejen un like. El próximo video va a ser sobre otro juego, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué escenario les gustaría crear para jugar leyenda? ¿Yo haría algo del oeste o con samuráis? Al estilo peli vieja, con gente con códigos y honor, cumpliendo misiones en lugares alejados donde no hay justicia. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a conocer este juego, que en tan solo un par de horas... ¡De horas! ¡Y eso sí! Me salió. Ya sé, ya sé, ya sé. No puedo decir esa palabra. No despedida a ver. Se me ocurrió un chiste malísimo. ¡Todo sus chistes! ¡Decilo, decilo! ¡Todos sus chistes son malísimos, digamos! Una de las cosas que... Cuando venían los chicos de las cartitas acá, venían este encuentro Rosario-Buenos Aires. Y una de las cosas que decían, es que vos en Rosario podés pedir una pizza de lo que sea. Una pizza de ravioles, una pizza de Carlito, una pizza... Y como que se sorprendían de la variedad de tipos de pizza que había acá. Ellos decían, cualquier plato de comida es una pizza Rosario. En Buenos Aires tienen tipo solo las clásicas, según ellos. Se me acaba de ocurrir. Una pizza de heces. Todas las heces que no, pero si ni se la comen. Les dije que era muy mala. ¿Por qué la dejaron salir? Ustedes le han permitido. Es su responsabilidad. Encima me la imagino. ¿Por qué es tan estúpido? Nosotros hicimos un planero de luz, nos vamos a contar con que sea. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? ¡Lluvia de estrés! ¡Suscríbete al canal!